Muy buenos días señores, espero que los reyes hayan sido generosos con ustedes. Lo que es indudable es que nos han traído mucha agua y hoy más de 20 provincias están en alerta por lluvia y viento. ¿Al mal tiempo? Pues buena cara. Nosotros iremos de rebajas. Este año merece la pena, son mejores que nunca. Muchísimos chollos. No dejaremos que la crisis y el final de las navidades nos deprimo hasta en un acto tan solemne. Bueno, Tonia, guapa, ¿qué te han traído los reyes? Es que Sergi y la Uquesa tienen una relación muy especial. Luego haremos que vayan, que se cartean y bueno, en fin, sí, sí, hay ahí un amor soterrado. Bueno, vamos a ir con la Pascua Militar que por primera vez se ha celebrado bajo el estado de alarma y este año además ha dado mucho de sí, tanto por el contenido como por las imágenes. Elena, ella es nutricionista, buenos días, Leticia. Hola, buenos días. Y nos vienes a... Que estemos sanos y que no nos falte ninguno. Entonces, este caldo con vegetales diuréticos es muy fácil de digerir. En tu caso, pero el menú navideño, por lo menos en mi casa, ha sido siempre mucha pasta. Es un gusto ver tanto color en esta mesa, ¿no? Sí. Luego las fresas también son excelentes. Muchos chollos vamos a encontrar en las próximas horas. Antes de irnos de rebajas, yo les quiero recordar que el próximo lunes en esta casa, los informativos, estrena Nuevo Platón, Platón maravilloso, no quiero tampoco adelantar mucho más. La lucha con esa... Pero es que los propietarios... Preguntarle al hombre este si él era psiquiatra. Coincide además esa entrevista con el estreno de Nuevo Platón de informativos. Bueno, nosotros vamos a regresar enseguida, vamos a entrar en la comunidad y prepárense porque nos vamos de rebajas. Nuevas conexiones con Sergi. Antes vamos con Julio. En el espejo público las rebajas empiezan ya. O sea, hemos... Eso sería perfecto. A ver, combina con casi todo. Entonces, claro, si te das cuenta, podemos coger un vestido que lo puedes combinar con unos leggings. Está muy mona. ¿Qué puedes llevar? ¿Vestido solo o ponértelo con unos leggings negros? O con unos leggings negros. Y además, sé que nos traes una persona que está dispuesta casi a todo con tal de conseguir una buena prenda. Pues sí, hizo cosas que nadie creería, pero yo creo que lo vamos a dejar para después de la publicidad. ¿Te parece? Muy bien. Hay mucho que contar. Además, cita importante, no me canso de repetirlo, el próximo lunes. Bueno, y además, ya que hablábamos de rebajas, resulta que David Beckham está subastando su coche en eBay. Luego se lo contamos en alfombra roja y también les desvelamos qué regalo traes ese a la duquesa de Alba. Bueno, como pasaron en el Día de Reyes, nuestros famosos. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bienvenidos, Carmen. Hola, ¿cómo estamos? Feliz año. Guapa. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Lo digo este. Ella ya empieza. ¿Y cuál es el regalo que se dice? Es que tengo que contarles que un clásico de la literatura se cayó anoche. Me refiero a Nadal, el primer gran premio de las letras castellanas de cada año. Y el Josep Plan de Nadal es de las librerías. No es mala idea revisitar la obra de dos viejos conocidos de las listas de los más bendecidos tras las noches de fiesta navideña. Y otra buena opción, en este caso, para el lunes, primera entrevista del año en televisión al presidente del gobierno. Será aquí, en esta cadena, a las 9 y 10 de la noche. Y después de esa entrevista, también el lunes, ahora sí, nos despedimos, señores. Gracias, gracias a ustedes también. El lunes había el pie del cañón, como siempre. Un beso. Gracias. Gracias. Gracias.